Gracias Álvaro, lo estamos viendo. Hoy es día de regreso a casa, pero también de empezar a hacer balance de cómo ha ido esta Semana Santa. En muchos puntos de Aragón la afluencia de turistas ha sido bastante alta. Uno de los lugares más visitados ha sido el Sobrarbe para visitar el Parque Nacional de Ordesa y Monteperdido. Allí nos hablan, Alejandro Aiza, de un puente bueno, aunque irregular. Todavía hoy siguen pasando por aquí, por la localidad de Torla, numerosos turistas que sin embargo se están encontrando con una mala noticia. El Parque de Ordesa está cerrado por riesgo de aludes como consecuencia de la nevada de ayer. Este fin de semana, según los hosteleros, es el más importante del año y el tiempo no ha permitido, aseguran, que sea todo lo bueno que podría haber sido. Aún así, la ocupación no ha caído en exceso y aquí muchos hoteles han rondado de media el 85%. Como punto positivo, creen que estas últimas nevadas van a dejar una buena primavera y que las próximas semanas pueden ser también un buen momento para visitar el parque. Hoy, para muchos, las tareas de su agenda son cerrar maletas, llenar el coche y volver a casa. Está muy triste porque volvemos. Nos gustaría quedarnos un poquito más. Pero aunque ya se piense en volver, todos quieren apurar las últimas horas de vacaciones. Estamos de luna de miel, entonces nos vamos a pasear y la verdad es que el plan es lo que el clima nos permita. Y ahora vamos a ver si hacemos un trekking chiquitito por fraguen y broto y ya mañana de vuelta. Termina así una Semana Santa que en muchos puntos del Pirineo ha rozado el 100%, aunque la presencia de turistas no ha sido regular todos los días. Un poco un claro oscuro. Por un lado se ha trabajado, pero entre la meteorología que no ha funcionado bien y el Parque Nacional, que aún está bastante nevado, se ha pinchado un poco en hueso. Claro, si no pueden subir, el parque ha estado cerrado, pues la gente no... un poco movimiento estos días. Por peligro de aludes, pues han cerrado el parque hoy, pero la semana ha estado bien. El Buen Tiempo va a acompañar las últimas horas de estas vacaciones de Semana Santa, incluido este lunes de Pascua, a los vecinos de otras comunidades que tienen fiesta en este día. Con esta carta que ven, el rey Felipe VI ha aceptado la presidencia del Comité de Honor que se va a crear en el centenario del Parque Nacional de Ordesa y Monteperdido. Durante este año se van a celebrar más de 80 actos para promocionar la economía y el turismo de la zona. Entre ellas, una visita de los reyes al parque. Además, realizarán inversiones y una exposición itinerante recorrerá las principales ciudades españolas.